Asamblea de Docentes fue la convocada este miércoles en el Colegio Diego Hernández de Gallegos en el marco del cese de actividades del Magisterio decretado por FECODE los días 9 y 10 de mayo. La Presidente de la CUT, Doris Flores, se ha referido a esta jornada. Hoy estamos aquí en la Asamblea General de Docentes, citada porque hay un paro de 48 horas que la Federación Colombiana de Educadores ha llamado a sus filiales y a todo el Magisterio en general para que debido a los puntos de junio que hoy todavía no se han concretado más de 20 puntos hacer el llamado al Gobierno Nacional para que el Gobierno Nacional responda por eso al Magisterio. No se descarta por parte de los maestros un paro de carácter indefinido, lo ha dicho la dirigente sindical del Magisterio. Depende de cómo siga la situación, la FECODE está alerta, como sabe hicimos un paro de un día, ya viene un paro de dos días y ahí se van calentando motores. Si no se... el proceso de negociación no se cumple, seguramente que a eso nos llevará el Gobierno Nacional. Para este jueves hay previstas movilizaciones, una de ellas a la ciudad de Bucaramanga y la otra por las principales calles de Barranca Bermeja. Sí, esta protesta está uniéndose a la protesta de los estudiantes. Recordemos que los puntos que tienen los estudiantes hoy es infraestructura, dotación, recursos y mantenimiento en los planteles educativos también, por el recorte también de los recursos propios que sufrieron las instituciones educativas. Este cese de actividades de 48 horas se suma a la protesta de los estudiantes que se han tomado las instalaciones de los colegios oficiales para reclamar del Estado mayor inversión para sus planteles educativos.